¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagunai vamos a definir un nuevo episodio de Punch Club, chicos. Así que nada, vamos a darle a comenzar. Yo les comenté en el episodio anterior de que nos íbamos a centrar más en el tema de ganar un poco menos de plata. Espero entrenar un poco más. Si me preguntan por qué, es porque la sencilla razón de que necesito... para ganar más plata más adelante necesito ser más fuerte, por decirlo de alguna forma. Si no soy más fuerte, no voy a lograr mis metas. Y la plata lo es todo. Necesito ganar peleas callejeras y para eso necesito obviamente llegar a mis metas principales, ¿no? Entonces acá me pide 4 de esto. Me pide, por ejemplo, de esto me pide 3 de fuerza. Pero en mid runner yo quiero agilidad, blows o fuerza. Entonces tengo que elegir qué es lo que voy a elegir como para mí, ¿no? Así que nada, vamos a esperar. Voy a meterme en combate. Pero no, a esos no. Aún a esos no. No me conviene, o sea, todavía estoy medio chiquilín. Entonces sí necesito recuperar eso por lo menos. Entonces, entre más pueda entrenar mejores, porque igual me van a descontar. O sea, eso tenganlo claro. Se acaba el día y me descuentan. Entonces acá me descontaron. Pero me descontaron un poco. Entonces alcancé a entrenar un poco, ¿no? Entonces necesito ganar algo de plata. O sea, tener como mis 50 dólares. Así y luego así. Irme a entrenar un rato más. Entrar justo con 50 dólares al día, pero... Tengo más tiempo para entrenar y realmente lo necesito. Necesito mejorar el entrenamiento. Creo que las peleas callejeras me darían mucho más plata. Realmente. Y es lo que necesito, o sea. Siento el poder de la vida. Del dragón. Y eso de ahí no me da casi nada. Necesito algo que me de todo un poco. Entonces ya tengo 4 de esos si se dan cuenta. Y voy a tener que elegir. No perderé esta mina bajo 4. Y acá tengo que llegar a 4 de esos. O sea, eso quiere decir que ahora todo lo que pierda no va a bajar de 4. Eso es lo que quiere decir. Entonces... Claro, si puedo... Intentar... Mejorar. No, mejor. O sea, en serio que sí. Necesito llegar... Necesito llegar... Aunque sea a... Por ejemplo, esto y esto son lo que más te da. Pues ok. Estoy cansado. Ya voy a parar un poco. Voy a irme a... Tengo 108. Así que voy a comprarme lo que me alcance. O sea... Que igual me queda plata. Ojo. Tengo comida y todo. Pero... Pero... Claro, voy a tener que... Como les digo... Intentar... Intentar... Ganar un poco menos de plata. Porque estoy entrenando muy poco. Pero claro, eso me deja claro que me dice acá. Me dice... You won't lose su estamina below 4. No perderás su estamina abajo de 4. O sea... Va a mantenerse... En 4. Entonces... Eso es genial. Si puedo llegar a estos a 4... Uff... Olvídense. Soy el maestro. Entonces... Necesito... Lograr eso. En serio. Con urgencia. Entonces... Si llego a estos a 4. O sea... Si llego a la fuerza a 4. Y todo el tema... Que sería lo ideal. O sea... Llegar a fuerza a 4. Y... Veamos. Veamos si es que lo logro. Yo creo que el día de hoy... Voy a intentar... Oh... Para... Voy a intentar... Irme al gimnasio... Intentar entrenar para eso. Después ya voy a juntar el plata en serio. Necesito... Intentar llegar a lo que necesite llegar. Tengo 16 puntos. Y si puedo subir esto a 4. O sea... Sinceramente... Increíble. Porque ya luego después mantienes nada más. O sea... Ya lo vas a tener en 4. A eso voy. Eh... Entonces... No voy a gastar más fuerza ahí. Ni nada. Acá... Me voy a dar la fuerza... Lo mayor posible. Si puedo dar la fuerza más... Mejor. Esta mina tengo un montón. O sea... Esta mina tengo un montón. Esta mina tengo casi 5. Y... Es bastante. Es bastante. Me voy a intentar llegar a 4. Ya lo tengo en 4. Voy a irme acá. Y... ¿Qué me dice esto? No me deja. Tengo esto y no... No me deja. O sea... Bueno... Voy a intentar subir el otro. Voy a intentar subir el otro. Voy a intentar... Subir el otro. Por ahora voy a irme para allá. Y vamos a trabajar. Entonces va a bajar. Obviamente va a bajar. Si está claro. Eh... Voy a entrar a la pelea. Y veamos qué es lo que pasa. Entonces... Después de mucho tiempo que no peleo la verdad. Eh... Entonces... Vamos a ver. No sé por qué no me dejó poner... Comprar el siguiente update. O sea... La siguiente mejora. No... No tengo idea por qué. Siendo que se debería, ¿no? No. Por ejemplo hay golpes que ya no me hacen tanto daño. O sea... Antes me hacían mucho más daño. Ahora me hacen mucho menos. El tipo igual me está pegando. No les puedo decir que no. Pero tenemos más estamina que él. O sea... Mucho más. O sea... De hecho ya no me centro en estamina nunca. O sea... Me centraría en otras cosas. Por ejemplo... Igual... Ahora estoy pegando mucho más. Voy a centrarme más en fuerza. Yo creo. Entre más fuerza... Más quita estamina. Ojo. Eso es algo que tienen que saber. Una cosa por la otra. Pero igual lleno bastante estamina. O sea... Con lo que tengo en este momento... Lleno bastante. Y yo no sé en qué ranking voy en la tabla tampoco de... 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 De ranking de peleas. Tendría que llegar al número uno, ¿no? Vamos a ver... La verdad no... No sé. Yo creo que sí ganamos. Pero igual me ha costado bastante llegar a esto. Entonces he tenido que dejar de trabajar un poco. O sea... Trabajar tanto. Para dedicarme a entrenar. Igual gané algo de plata. Y gané reputación y todo el tema. Entonces... Por ejemplo... Voy a esperar. Porque... Podría elegir la otra rama aún. Entonces... Voy a irme a... Al trabajo. Quiero ver qué... Cómo voy. Acá estoy. Estoy subiendo. Aún... No... Tengo pocos puntos, ¿no? Digamos que... No sé. No digamos que es demasiado. O sea... Está bien. Pero... No es... Oh wow. Necesito trabajar ese día por lo menos. Y juntar algo más de plata. Un poquito más de lo que... De lo que he trabajado normalmente. En... Uno, dos... O sea... Por lo menos de lo que llevo trabajando. Entonces... Voy a descansar. Eh... Y... Me están llamando. Hello. Hola. No sé... Que te refiero Frank. ¿Qué te refiero? Me dice que intente valenciar el tiempo. Eh... Y que intente mejorar mi rutina y todo. Pero claro. No es tan fácil chicos. Cuesta bastante. No... No es una excusa pero... No es fácil. Para nada. Así que nada chicos. Ya saben. Suscríbanse al canal acá arriba. Déjenme like si en el video. Comenten bajo el. Saben que abajo me va a dar el link y dice. Unete al equipo. Le hacen click. Y los va a llevar directamente de Genes. Eh... Desde ahí. Pueden... Eh... Unirse a ellos. Me envían un correo. Esperan su respuesta. Y en base a la respuesta. Obviamente. Si fuera positiva. Eh... Lean el contrato. No lo firmen de inmediato chicos. Asegúrense de que... Realmente es lo que ustedes están buscando. Como... Sponsor. Por decirlo de alguna forma. Porque es como un tipo de sponsor. Alguien que los va a patrocinar. Y que les va a pagar por su... Por su contenido del canal. Eh... Más que todo eso chicos. Ya saben. Nos veo en un próximo episodio de Shakenline. Vamos a jugar un ratito más todavía. Pero... Prefiéndome un poquito antes. Para no... Estar ajustos con el tiempo luego. Entonces voy a intentar hacer lo mismo. Eh... Intentar entrenar lo mayor posible. Eh... Y ver que onda. Entonces voy a ir acá. Voy a... Voy a pagar mi día de gimnasio. En 10 dólares. Eh... Igual se acaba el día. O sea... No pienso que no. Eh... Pero esto no me deja. Ven. You won't lose strength below for a requirement. Me pide esto. Y esto uno. Ya lo tengo. Pero... Y esto no me pide. Entonces... Yo creo que me voy a ir por esto. La verdad. Y... Acá que me dice. You feel that you could run for hours into. Y que es esto. Bueno. Entonces... Me fui por una... Por un lienzo. Y veremos si en el paso del tiempo puedo cambiarlo. No sé. Voy a entrar en una de estas peleas. Aunque piensen que estoy loco. Si lo estoy. Eh... No sé que tan bueno sea la verdad. Vamos a ver. Espero ganar. En serio. O sea. Ahora como que le diría. O sea. Mejoré un par de cosas. Así que debería estar más al nivel de ellos. No tengo tantos slots. No tengo tanto, tanto, tanto. Pero esta va a ser la última que va a hacer la pelea. Espero ganarlas. Quiero ver cuánto ganamos por estas peleas. Wow. 18. Es mucho, mucho. Entonces parece que sí voy a ganar. Y esta sería mi primera pelea Mateus. O sea. Mi primera pelea de calle. Eh... Que ganas plata supuestamente. Supuestamente. Si ganara un montón de plata. Bueno. Dejo el trabajo del otro y me dedico a entrenar. Pero... Veamos, veamos. Me ha costado mucho llegar acá. En serio. Entonces... Veamos que tal nos da. Wow. Hemos ganado. Por fin. Entonces... 40 hemos ganado. Por una pelea. Y ahí dice... Ok. Ese tipo de ahí. Raro. Wow. Was this man with the red ages. ¿Qué fue ese hombre con el ojo rojo? Dicen... Parece que lo he visto antes. Yep. The first time... Cuando lo viven se tenía el mismo pensamiento que tú. Everyone calls him the man in black of red ages. Todos lo llaman el nombre del ojo rojo. Dice... He arrangue... Dice... He arrangue... El arreglo de las peleas. Dice... He occasionally comes here to look at the new fighter. Dice... Que se llaman a los peleadores. Pero solo... Invita a los campeones. Bueno... Hace que... solo los que se han convertido en campeones entonces gané una pelea digámoslo de alguna forma no siento que haya ganado mucho o sea, no me parece por lo menos gané cuánto, creo que 40 no sé, no es tanto, tanto, tanto de lo que yo esperaba ganar más o sea, no sé, no me parecía tanto así que voy a tener que trabajar obviamente terminar mi turno y tengo una pelea igual así que genial 1, 2, 1, 2, 3 más o menos es eso lo que necesito entonces veamos que tal me va ahora este tipo una vez me sacó la mierda en serio me sacó la mierda en unos cuantos episodios atrás me acuerdo que me enfrenté a él y me voló el hoyo y parece que me lo sigue volando porque el tipo es muy rápido entonces realmente hasta el momento me está volando el hoyo es muy rápido, muy muy rápido si se quedara sin estamina podría yo le digo estamina es velocidad uy ya estoy con el tiempo me ha pasado mucho me quedé pegado así que nada chicos esto va a ser por el día de hoy esto va a ser lo último en serio ya me pase voy a perder la pelea bueno chicos esto va a ser por el día de hoy ya saben gracias por verme cuídense y los veo en una próxima batalla de este gran juego de punch clump que obviamente vamos a perderla así que no se preocupen cuídense chicos vamos a perderla así que no se preocupen